Buenas tardes, soy el doctor Jesús Vázquez, Director General de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Para mí es un profundo honor el estar participando en la presentación de este 35 Congreso Nacional de la SEDAR. En primer lugar, quiero darle mi reconocimiento a todo el equipo que ha trabajado en el Comité Científico y en el Comité Organizador de este Congreso. Como no puede ser de otra manera, también a mi querido Presidente Nacional, doctor Javier García, y a todo su equipo por haber hecho esta jornada en estos momentos tan complejos que estamos pasando todavía en España. Al hilo de esto, sí que quiero aprovechar para daros las gracias a todos y cada uno de vosotros porque en el lugar que os ha tocado vivir durante todos estos 18 meses habéis trabajado de una forma extraordinaria y fantástica con una dedicación y un desgaste tremendo. Por eso creo que es justo reconocer el trabajo que habéis hecho todos y ese compromiso, sobre todo en momentos tan complejos de la organización, aprovechando esa disciplina, esa profesión que tenéis tan elástica, donde habéis estado trabajando en distintos ámbitos de vuestros hospitales, transformándoos, trabajando en equipo en unidades tanto posquirúrgicas como de unidades del dolor o en las propias UCIs, y que habéis sabido, si cabe, como ninguna otra categoría profesional, como cualquier otra disciplina, sacar adelante a muchos y muchos pacientes a lo largo de vuestro buen trabajo. Sí que debemos de reconocer que esto tiene que ser un trampolín para aprovechar de una crisis un cambio, una mejora, y en vuestro caso sí que os animo a ese profundo reconocimiento como la especialidad que tenéis, el que podamos hacer alianzas, fruto de ello, como sabéis, en la Comunidad de Madrid ya se ha hecho un marco de colaboración con la especialidad de UCistas, y creo que eso es el camino que tenemos que tomar, el camino de ir juntos, de hacer alianzas y trabajar en red, como no puede ser de otra manera. Por eso, ojalá tengáis un foro de encuentro científico, y a ver si el próximo año somos capaces ya de darnos los abrazos, un sincero y reconocido y profundo cariño desde la Comunidad de Madrid a todos vosotros.